... sobre un vuelco que se dio en la localidad vecina de Guanaco, así que estábamos con el jefe del cuerpo de bomberos que es Gastón Méndez, lo tenemos en línea, qué tal, buenos días, gracias por atendernos Gastón. Buen día Pedro, cómo estás? Bien, se escucha un poquito bajo pero lo que pasa es que han bajado de aquí los controles ahí, yo te voy a dar un poquito más de volumen, a ver si, vos me escuchás bien? Sí, entonces el de este lado es el que tenemos que usar, ahí te voy a dar un poco más de volumen, me seguís escuchando bien? Te sigo escuchando perfecto. Bueno, perfecto, bueno, contame un poquito qué pasó, hubo un vuelco? Sí, Pedro, hoy a las 7.30 de la mañana aproximadamente fuimos alertados porque había habido un accidente, un vuelco acá en el kilómetro 338 de la Ruta 5, bueno al llegar al lugar sí, efectivamente nos encontramos con quien utilitario marca Fiat Fiorino había volcado, bueno, venía con dos ocupantes que por suerte pudieron salir del mismo por sus propios medios, así que bueno, esa fue la salida, después se trabajó ahí durante 45 minutos, porque había que volver a poner en condiciones, digamos, abrir la ruta, digamos, para el tránsito, ¿no cierto? ¿La Fiat Fiorino quedó sobre la ruta, sobre la cinta asfáltica? No, una parte casi, casi digamos montada, pero bueno, como hay un Guarray en ese lugar, pegó contra, al dar un tumbo pega contra el Guarray y bueno, no sigue dando más tumbos por suerte por el Guarray, pero sí, quedó estorbando un poco ahí lo que es la normal circulación, ¿no cierto? ¿Hacia dónde se dirigía o de dónde venía? ¿Tienen información de esta Fiat? Sí, ellos venían sentido Pehuajó, Carlos Casares Pehuajó, como es, eran con dos ocupantes mayores. ¿De aquí de Pehuajó no? No, 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 no. Ah. ¿No sabés? Eran, sí, sí, eran de, para ti que tengo anotado acá, bueno, de Buenos Aires eran, pero... De Buenos Aires. Ahora que no, ahora en este momento no tengo el parte de servicio donde anoto... Está bien, del Gran Buenos Aires, sabemos, entonces venían, ya habían pasado Casares y venían en dirección a Pehuajó, en el kilómetro 338, dijiste, ¿no? De Ruta 5. Sí, eso es acá, de la entrada de Guanaco, dos kilómetros para el lado de Casares. Entiendo. Y hubo, o sea, ¿tenían heridas de consideración? Por suerte no, este, bueno, bomberos hace, en este, en ese caso, los primeros auxilios, digamos, inmovilizan, colocan un cuello, pero a simple vista se veía que, bueno, que eran, habían tenido todas las precauciones, habían venido con cinturón y estaban, este, digamos, lo menos golpeados que es posible. Así que esperamos que llegara la ambulancia con un facultativo y, después de ser revisado, este, no son trasladados, no necesitan ser trasladados al hospital, así que, bueno, por suerte las sacaron. Perdón, justo este tipo de camionetas se suele usar, ¿no?, con fines comerciales, por ahí quizás, este, se trataba de alguna empresa o... Mira, Pedro, esto venía con una carga de anchoas. Ah, mira. Este, con bastante peso, así que, bueno, después para, para ponerlo, este, sobre las cuatro ruedas al vehículo hubo que hacer, descargar todo lo que tenía y volverlo a poner sobre sus cuatro ruedas y volver a cargar de vuelta la carga para poder sacarlo del lugar. Bueno, bueno, Gastón, gracias, muy completo tu informe, ¿eh? Te valoro mucho que nos hayas atendido porque sabemos que, aparte de bombero voluntario, tiene sus actividades. No sé si mi compañero te quiere preguntar algo, te voy a presentar a Vicente Arrón, que es columnista también del programa, te va a saludar. Buen día, Gastón, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo estás? Bien, no, mi pregunta tiene que ver con, si saben, a raíz de los ocupantes, qué fue lo que originó el vuelco. Mirá, conversando con esta gente, este, no hubo ningún roce con ningún otro vehículo, así que, bueno, algún desperfecto en alguna maniobra puede haber sido, qué sé yo. ¿A qué hora fue? 7 y 30 de la mañana. La verdad que desconocemos las causas, pero bueno, ya te digo, no hubo ningún otro vehículo involucrado, así que, bueno, solamente fue... Un horario difícil, ¿no? Por ahí a veces uno suele, ese horario, es difícil sostenerse despierto, también. Puede ser, puede pasar también. Si vienen viajando de lejos, pero bueno, muchas gracias, Gastón. Entonces, si no hay más preguntas, este, valoramos que nos hayas dado tu tiempo, decíamos, ¿no? Que vos... Acá tengo, este, venían de Temperley. Ah, ahí lo conseguiste, de Temperley. Así que, bueno, pero por suerte, este, salieron bien. Hubo que lamentar solamente rupturas de lo que son los fierros que, bueno. Lo que es bomberos de Guanaco, con equipamiento, y eso están bien, están necesitando cosas, o por ahí alguien que colabore con ustedes, ¿qué pasa con el combustible? Eh, mira, Pedro, bomberos siempre están necesitando, este, porque, bueno, nosotros contamos en este momento con un camión que es nastero, ¿viste? Así que, imagínate el gasto que estamos teniendo en cada salida. Pero, bueno, este, la cooperadora trabaja para eso y estamos, con esos medios, solventando los gastos, digamos. Así que, este... Cualquier donación o ayuda que quisieran, que le pudieran dar, o si alguno se solidariza, ¿a qué número pueden llamar? ¿Cómo pueden contactarlos? Eh, mira, acá el número que podés llamar es el 489329, que es mi casa, mi domicilio. Así que, este, siempre estamos necesitando, este, en este momento se está tratando de conseguir un motor para el otro móvil que tenemos, así que, este, poder tener dos móviles, este, sería un golazo para nosotros, digamos. ¿Un móvil más necesitarían, entiendo? Sí, sí, o sea, este, ya te digo, es un móvil nastero que tiene un gasto excesivo cuando tenés una salida. Claro. Pero, bueno, y después contamos con, sí, con equipamiento, este, el cuartel central nos ha prestado una pinza de corte, que, bueno, se utiliza, este, en los accidentes cuando queda alguien atrapado, este, se utiliza eso. Así que, bueno, este, es un logro que el estacamento tenga eso, ¿no es cierto? Y entiendo por ahí con el tema del personal, para poder cubrir, este, los puestos y, 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 y que haya nuevos, este, bomberos en Guanaco, dependen del cuartel central, ¿verdad? O sea, aquí en Pehuajó. Sí, sí, sí. Claro. Este, tema de aspirantes, nosotros, este, dependemos de que tengamos el visto bueno de la jefatura, o sea, y, bueno. Pero, bueno, hoy contamos con 10 bomberos que para, para lo que es Guanaco, este... Está bien. Estamos bien. 10 bomberos. Bueno, muchas gracias, Gastón. Bueno, Pedro, que tengas buen día. Un abrazo enorme. Y sigan trabajando como siempre, que también lo hacen, ¿eh? Muchísimas gracias. Hasta luego. Adiós. Bueno, era la palabra de Gastón Méndez, el jefe, ¿no? Del cuerpo de bomberos de Guanaco, que depende del cuartel central de aquí de Pehuajó, ¿no? Bueno, tenemos más llamadas, pero vamos a... No estamos en condiciones de atender. Vamos a seguir con...